En Tailandia, la cala paradisiaca famosa por la película La playa de Leonardo DiCaprio reabre al público después de casi cuatro años. Maya Bay está en la isla de Fifile y fue cerrada en 2018 al constatarse graves daños en el medio ambiente por el aumento de visitantes. Ahora se permite el regreso de los turistas debido a que el ecosistema se está recuperando.